Bienvenidos a Cuida tu Salud. Si practica algún deporte, es normal que en alguna ocasión sufra una lesión. Los accidentes, la falta de práctica del ejercicio o el uso de ropa y equipo inadecuados pueden ser algunas de las causas. Algunas personas se lastiman porque no están en forma. La falta de calentamiento también causa lesiones. Entre las más comunes están torceduras, lesiones de rodilla, inflamación muscular, traumatismos en los tendones, fracturas y dislocaciones. Si se lastima debe detener el ejercicio y acudir a un especialista que normalmente, si la lesión no es grave, le recomendará reposo, hielo, compresión y elevación para aliviar el dolor, reducir la inflamación y acelerar la cubración. Además podrían enviarle analgésicos, inmovilizarle el área afectada, rehabilitación y si es mayor la lesión, podrían recibir una cirugía. Esto fue todo en Cuida tu Salud.